Este es un podcast de RPP. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entendí esa referencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Y como han podido ver en el título de este episodio, ya era hora de que hablemos de esta serie. Ya tiene algunos episodios ahí que hemos maratoneado, algunos están viéndolo desde hace un tiempo ya, algunos esperábamos una tercera temporada y estamos siendo recompensados. Otros recién están entrando a verla y estoy hablando de Succession, esta serie de HBO, que está en HBO Max de hecho, emitiendo su tercera temporada. Va por el episodio 4, 5, si mal no recuerdo. Y 5, dependiendo de en qué momento publiquemos este episodio. Pero bueno, 3 temporadas, 2 primeras temporadas de 10 episodios cada una que están listas para el streaming ahí en HBO Max. Y de la cual vamos a estar hablando hoy día, yo creo que con spoilers. Voy a arrancar diciendo eso porque vamos a... Tal vez los primeros minutos ahí de manera general, pero es una serie en la cual vamos a entrar de arranque. Es una serie para ti que ya te has visto las dos primeras temporadas y estás así conectado con la tercera. Sigue escuchando, igual vamos a anunciar cuando digamos spoilers, así que unos minutitos sin spoilers. Y luego le metemos con todo, pero voy a presentar a quienes me acompañan hoy día. Ya tenemos, como siempre, a Renato León, que ya es un usuario del podcast. ¿Cómo estás Renato? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Bacán de hablar sobre esta serie que ha gustado mucho. No sé si todo el mundo lo habrá visto por el tema que se enfoca, pero que es una serie muy importante, muy interesante. Y creo que para adelantar un poquito es una de las mejores series creo que de los últimos años. Ajá, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Sí, sí. Y eso que yo no soy muy amante de las series, pero sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú por lo general dices series, ¿qué es esa vaina? Pero yo no digo porque tú siempre haces que me confundan. No, tú crees, tú dices... Dime, dilo, dilo. No, digo, tú haces que la gente crea que a mí no me gustan las series. Yo te he dicho que a mí me gustan. Lo que no me gusta es cuando son seis temporadas y tengo que revisar todo de nuevo y quita demasiado tiempo, ¿no? Ah, ya. Ocupado eres. Ya, bueno, Renato. Nada, vamos a presentar a nuestro invitado hoy porque hoy ya tenemos un invitado. Es un amigo, periodista, seguidor también de la serie que está, como nosotros, encandilado con Succession. Así que lo hemos invitado hoy día para que se una a la conversación. Juan Carlos Fangacio, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación, Renato. Un gusto de conversar con ustedes. Sí, un gusto de traer a su podcast estas conversaciones que hemos tenido ya por fuera de tantas de Succession. Estamos ahí siempre por el WhatsApp comentando los últimos episodios, ¿no? Así que, nada, yo encantado de comentarla junto con ustedes. Yo también creo, yo tampoco soy muy seriófilo, digamos, por decirlo de alguna manera. Seriéfilo. Seriéfilo. Seriéfilo, bueno. Igual que Renato creo que soy más cinéfilo, pero es innegable la calidad de esta producción, ¿no? Bueno, la frontera entre películas y series, ustedes saben, y tendremos que aceptar todos, que está cada vez más... Se difumina. Se difumina cada vez más, ¿no? Y Succession creo que es un ejemplo de eso. De hecho, las producciones de HBO tienen mucho de cine. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, son superiores, creo, ya, las producciones de HBO desde siempre, ¿no? Si hablamos de The Wire, de Sopranos, Six Feet Under, estamos hablando de clásicos de la nueva era dorada de la televisión. Entonces, ahí yo creo que hay un match bacán con el cine, ¿no? Así que hoy día, hablar de cine, hablar de tele, los actores incluso se comparten ya, ya no hay diferencias. Vemos en series a Nicole Kidman, no sé, por mencionar, se me ocurre de una protagonista de una serie de HBO, ¿no? Pero podríamos decir una lista larga, ¿no? Claro. De actores que han saltado, que han dado el salto. Antes se hablaba del salto de la televisión al cine, ¿no? Ahora es también viceversa, ¿no? Del cine a la televisión y, bueno, va y viene. Pero nada, hoy día nos toca hablar de Succession. Es esta serie, digamos, que ha sido creada por Will Ferrell y Adam McKay. Sí, de hecho, un resumen así rápido es decir, pues, que cuenta la historia de esta familia, la familia Roy, ¿no? Que es conformada por Logan Roy, que es el patriarca, ¿no? Un hombre sesentón, no, setentón debe ser, ¿no? Setentas, ya. Entraba en sus setentas, muy mayor, que es el rey de este imperio, ¿no? Este conglomerado de medios de comunicación, de entretenimiento. Y sus cuatro hijos, ¿no? Sus cuatro hijos, Kendal, Giovann, Roman y Connor, ¿no? Y Connor. Y, digamos, cuenta básicamente la historia de una familia rica, ¿no? Y, digamos, con lo que sucede en los primeros episodios, te pintan una cancha en la que te hacen preguntar a ti como espectador, y evidentemente a los hijos de este señor Logan, oye, cuando no esté Logan, ¿quién va a asumir la dirección de todo este imperio? Y de ahí viene el nombre Succession, ¿no? O sea, ¿quién será el sucesor? ¿Quién es el heredero? ¿Cuál de los hijos será el heredero? ¿Quién será digno, digamos, de llevar adelante una empresa o una serie, un grupo de empresas tan poderosas? Porque estamos hablando de una familia que en Estados Unidos, que es donde está, digamos, situada la serie, tiene mucho poder, ¿no? Estamos hablando de gente que controla medios de comunicación, que controla empresas de entretenimiento, gente que tiene contacto directo con el presidente. De hecho, habría que decir que, claro, la familia Roy está inspirada en varias familias emblemáticas de los medios y de los grandes imperios, los Murdoch, el imperio de Rapper Murdoch, los Trump incluso, ¿no? Tienen algunas señas de los Trump, y eso lo hace también más interesante y más atractiva, ¿no? Sí, sí, claro, y hasta tiene reminiscencias locales, ¿no? En las cuales no vamos a profundizar mucho, pero digamos que es una serie que, reminiscencias locales digo porque... No, es que puede ser universal, ¿no? Exactamente, en todos los países, creo yo, y en todas las realidades, hay gente que vive en burbujas. Voy a ponerlo de esa forma, ¿no? Hay gente que vive en burbujas, hay gente que crea sus burbujas, que crea sus islas, y que cree que son invencibles en esas islas, ¿no? Yo creo que Succession es una serie que nos muestra qué pasa cuando estas personas que crean estos mundos de fantasía se topan con la realidad, ¿no? Y creen que pueden hacer cualquier cosa y que están por sobre todo, ¿no? Por sobre presidentes, por sobre autoridades, por sobre la ley, ¿no? Y eso pasa en el Perú, pasa en todos lados, en Estados Unidos, pasa en Italia, pasa en todos lados. Entonces, es una serie universal. Y lo que hace, creo yo, muy particular Succession, me van a dar la razón seguramente, o ya termino con este pequeño resumen de la serie, es que justamente lo hace a través, o pretende ser un drama, creo yo, familiar, pero es una serie eminentemente de humor negro, ¿no? O sea, diálogos, mordaces, muy bien escrita, personajes, no voy a decir si bien construidos, sino bien, muy bien dirigidos, casteados, ¿no? Hay un trabajo ahí bastante interesante en la selección, en cada uno de los hijos, y grandes actores, muy bien interpretados, ¿no? Muy bien interpretados, magistralmente interpretados, uno más que otro ya vamos a estar hablando de cada uno, pero quiero escuchar primero comentarios así un poco generales de la serie de cada uno, de repente Juan Carlos, Renato, para empezar hablando, sin spoilers primero, en general, de qué podemos esperar para alguien que no ha visto, por ejemplo, que nos esté escuchando y no ha visto la serie, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos parece la serie y qué podemos esperar de ella? Yo quería seguir un poco con lo que dijiste al final, y para planteárselo, pero también para discutir lo que ustedes me digan, ¿no? Creo que no se discute demasiado sobre qué es Succession en sí, o sea, tú dijiste, ¿es un drama? ¿Es una comedia? Por ahí tuve una discusión en redes, porque hice un post, ¿es realista o es paródica? Yo creo que esa combinación te deja, te descuadra un poco y a la vez te atrae, no sé qué piensan ustedes, cómo la ven ustedes, digamos. Sí, ¿no? O sea, es una serie que bebe de diversos géneros, ¿no? O sea, no podemos clasificarla en un solo género, no podemos decir que es un drama, ¿no? Porque no necesariamente lo es, ¿no? O sea, está planteada así, o sea, es lo que se piensa así, ¿no? Pero tiene todo, ¿no? Tiene hasta mucha intriga, ¿no? Y es una serie que, como lo dijiste, Diego, es muy interesante cómo destruye estos tópicos de burbujas, ¿no? De familias que se ven perfectas a simple vista, familias poderosas, pero que se comportan como personas ordinarias reales como cualquiera de nosotros, ¿no? Que puede haber cuchilladas por la espalda, que puede haber malos entendidos, que puede haber comentarios ácidos de personajes que aplazan al otro, ¿no? Hay personajes los cuales son prácticamente como estos hombres de plastilina a los cuales puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, de eso trae Saksation, ¿no? Es una serie muy particular. No, y aparte cómo está grabada también, ¿no? O sea, no es una grabación convencional de plano fijo. Casi documental, ¿no? Casi falso documentales, ¿no? Claro, tiene esa línea, ¿no? Hay algo en la dirección. Uno está viendo Saksation y no es una serie, como tú bien dices, Renato, grabada o rodada convencionalmente, porque la cámara... Por ejemplo, si estamos en una escena en la que están hablando los cuatro hermanos, por ejemplo, los tres hermanos con dos o tres personajes más. Una conversación grupal, ¿ya? Nosotros no vemos necesariamente, digamos, lo que quiere mostrarnos el director del episodio en turno, sino que la cámara se va moviendo, se va sorprendiendo un poco de lo que va diciendo cada uno. Se mueve con cada uno, ¿no? Es como que... Es casi un falso documental, ¿no? La cámara se va sorprendiendo con cada cosa que dice, como nosotros, ¿no? Sí. Incluso algunas cosas se dicen fuera de cuadro y la cámara luego voltea a ver a esa persona que lo dijo, ¿no? Pero ese detalle, por ejemplo, es bien interesante porque, como tú dices, ¿no? Al no enfocarse en quien está diciendo, tiene el parlamento en ese momento, se enfoca en las reacciones del otro. Y eso es una de las cosas fantásticas de Saksation. Exacto. El juego de expresiones y de gestos. Es maravilloso eso. Y no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando va a suceder algo imprevisto, la cámara se aleja, ¿no? O sea, siempre está pegada al cuerpo, ¿no? Está pegada a los rostros, alejada un poco, pero cuando va a pasar algo malo, por decirlo, la cámara se aleja y se amplia un poco la imagen y se ve todo lo que está pasando, ¿no? Es como que si la cámara se sorprendiera junto con nosotros, ¿no? Eso es importantísimo. Es una serie en la que te dicen más de lo que se habla, ¿no? O sea, tú puedes leer los diálogos que de por sí ya son muy buenos. O sea, son diálogos alucinantes. O sea, son diálogos que te atrapan. Tú por cada episodio de Saksation puedes hacer una lista de 10 frases épicas, ¿no? Sí. O más frases épicas. Pero no solamente te dicen lo que te dicen. No sé si estoy redundando un poco o si me dejo entender, ¿no? No solamente te dicen lo que hablan los actores o los personajes, sino te dicen, te hablan con la forma de, con los movimientos de cámara, como tú dices, cuando se va a abrir un poco la cámara va a pasar algo, cuando hay una reacción de alguno de los personajes la cámara se mueve. Y si yo, volviendo a la pregunta de Juan Carlos, ¿no? Tuviera que definir Saksation, digamos, es todo, yo he sentido por momentos, lo que he sentido sin ir muy lejos o salvando las distancias, no sé si estás salvando las distancias, pero lo que he sentido viendo The Office, ¿ya? Que es un mockumentary, o sea, es un falso documental que va más para la comedia, con momentos cringe, así, incómodos. Yo he sentido lo mismo viendo Saksation, o sea, momentos incómodos, momentos cringe, momentos en los que tú dices, what the fuck, ¿de qué están hablando estos personajes? O sea, ¿qué está pasando acá? O sea, momentos incómodos, momentos graciosos, de humor negro, momentos dramáticos también, ¿no? O sea, tiene todo, es una serie universal. En algún momento, no sé qué tan disparatada sea esta comparación, pero en algún momento la llamaron como un poco, la compararon un poco con Juego de Tronos por el tema de las intrigas, ¿no? Como un grupo de gente peleando por un reino, pongámoslo así. Claro. Va por esa línea también, es muchas cosas Saksation, son muchas cosas. Otro detalle que me gustaría discutir, y es interesante, es que, bueno, es una serie en la que todos los personajes son villanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No digo que sea algo nuevo, seguramente se ha hecho antes, y debe haber ejemplos, pero este es bien particular porque son personajes con los cuales es bien complicado empatizar, ¿no? Más bien son detestables, ¿no? Y es así, ¿qué tipo más insoportable? O sea, uno es más insoportable que el otro. Por ahí que algunos rasgos, por ejemplo, pienso, acá empiezo de repente a adentrarme en un personaje, ¿no? El hijo, supuestamente el heredero natural, Kendal, a veces uno tiene compasión por él, pero al minuto siguiente está diciendo alguna pachotada o metiendo en el otro. El mismo te encarga de tirar por los suelos. Tirar tus expectativas. Todo a tu ganas de apoyarlo, claro, claro. Sobre todo en la tercera temporada, ¿no? Sobre todo en la tercera temporada, ¿no? Donde tiene cosas que dices... No vamos a... Aguanta con el spoiler. Sí, sí, no, no, pero vas a vernos por ahí, ¿no? Sí, claro. A ver, para ir mencionando y seguir desarrollando sin spoilers todavía la serie, porque ya vamos a hablar específicamente... De hecho, el personaje de Kendal es el personaje al que, tomando la referencia de Renato hace un rato, al que lo agarran como plastilina, ¿no? Sí. Y lo reconstruyen, lo deconstruyen, lo degradan. O sea, el personaje de Kendal es alucinante. Vamos a llegar a eso, creo yo, pero hay que mencionar... Habíamos dicho que Logan Roy es el patriarca, ¿no? Está interpretado por Brian Cox. Tiene cuatro hijos, ¿no? Gran actor, claro. Brian Cox es alucinante, Logan Roy. Y están sus cuatro hijos, ¿no? Kendal, Sheep, que es, digamos, la hija, ¿no? La hija mujer. Está Roman y está Connor. Connor es el mayor, de hecho, pero curiosamente, como tú bien has dicho, este de Juan Carlos, Kendal es el heredero, digamos, natural, llamémoslo, si quisiéramos así, porque, y esto no es un spoiler, sucede en el primer episodio, qué sé yo, cuando el papá, a Logan, digamos, le da un infarto, ¿no? Está como que parece que se va a morir. Kendal es quien asume un poco ese liderazgo y a quien vemos, al menos ante la pantalla, que quiere asumir ese liderazgo, ¿no? Pero ahí comienzan un poquito todos a decir, ¿por qué tienes que ser tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no el otro? Y ya cada uno va desnudando su forma de ser, ¿no? Y tal vez acá podríamos hablar un poco de la forma de ser de cada uno de los hijos, ¿no? Kendal es un poco quien, quien es un poco, al menos al inicio, la voz un poco serena, como quien quiera asumir el control, como quien se sabe que es quien debería asumir, ¿no? Connor es un poco más, a pesar de que es el hijo mayor, Pero es un hijo de otro compromiso también, hay que decirlo, ¿no? Por eso también está un poco alejado. Exactamente, exactamente. Pero que tiene otras metas, ¿no? Sí. Quiere entrar en la política, sueña bastante con eso, tiene otros intereses, pero está ahí. Pero es particular ese personaje, ¿no? Tiene una particularidad extraña, ¿no? Alan Rohn. Ya lo hablaremos cuando toquemos. Sí, cuando hablemos con spoiler vamos a poder mencionar por qué, ¿no? Al menos a mí me parece un personaje... Y uno de los mejores también personajes después de Kendal, o por ahí con Kendal creo yo, es el que interpreta el hermano de Makulai Culkin, ¿no? Que es Kieran Culkin, que interpreta a Roman Roy, que yo creo que es el personaje cringe, o sea, es el personaje que tú lo... No sé. No, yo... Que lo puedes... Yo no diría que es cringe. Lo odias y lo amas, ¿no? Yo no diría que es cringe. Yo creo que es el personaje más engreído y odioso, pero a la vez, y justamente por eso, el más divertido también. Y el más sincero ese, ¿no? Justamente por eso es el más sincero. Y el más preocupado también. Es el más preocupado por su papá. Yo creo que es el que genuinamente siente un afecto hacia su padre, ¿no? A pesar de todo lo, como digo, caprichoso y engreído y malcriado que puede resultar, ¿no? Y weirdo también, ¿no? Un poco raro, ¿no? Sí, tiene sus fetiches también. Estas fetiches, estas atracciones raras que tiene. Es por eso que iba a usar la palabra entrañable, tal vez para decirlo, pero es que... Es que lo es. Curiosamente lo es. Eso es lo raro. Succession es tan rica que te hace pensar de un personaje que es entrañable, pero a la vez un fetichista brutal y un ácido total. Es... Así estamos... Tantas capas tiene Succession que imagínense cómo estamos describiendo a un personaje, ¿no? Que es tan complejo, digamos, en su desarrollo, ¿no? Pero además de los cuatro hijos tenemos, creo yo... No, no, pero no hemos hablado de la hija. Hemos hablado de los tres hijos. Sí, dale, dale. Y es importante la figura de Shiv, que es la única hija, o sea, la única mujer del clan, en este caso. Y es un personaje bien interesante que creo que ha ido creciendo en relevancia a lo largo de la serie. Ella parecía un poco alejada de las ansias de poder dentro de la empresa porque en los primeros capítulos ella incluso tiene como una inclinación política e incluso una política del Partido Demócrata, si mal no recuerdo, ¿no? Contrario. Claro, un poco contrario. Entonces, en la familia un poco la miraban mal, ¿no? Porque, ¿qué le pasa, no? Pero bueno, luego, como a todos, se va dando cuenta que tiene un espacio de poder ahí, un potencial lugar dentro del imperio y entra a tallar y se ha convertido en un personaje importantísimo, ¿no? Sí, un personaje bien raro ella también. Sí, sí. Y cómo ella, ¿no? Hablando un poco políticamente, ella es asesora de políticos, ¿no? Ella es tendencia más izquierda, ¿no? Por si podemos decirlo así. Sí, y cómo va cambiando con el poder, ¿no? Claro, y empieza como asesora de un candidato que emula un poco a Bernie Sanders, creo, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Y se va acomodando. Y se va acomodando. Sí, claro. O sea, ella se va acomodando conforme va viendo que va ganando terreno como posible, según ella siempre, porque acá tenemos que hablar según cada uno, porque cada uno piensa que puede ser el sucesor, ¿no? Sí. Según ella va viendo que va ganando terreno, ella se va acomodando, ¿no? Y va acoplándose y eso hasta es real, ¿no? Uno a veces oye, quiero trabajar, ¿no? Ya, vamos. Claro, tienes una ideología hasta que te quedas sin chamba, ¿no? Y de pronto te dicen oye, ven acá, te voy a parar por esto. Vamos, ¿no? No sé, por poner un ejemplo real, ¿no? Y muestra, es cierto, Giovanni Schipp ese desarrollo, ¿no? Y bueno, están los personajes secundarios, pero no menores, creo yo, porque son grandes, grandes secundarios y el primero que tengo que mencionar es al primo, al primo Greg, ¿no? Que se ha interpretado por Nicholas Brown, que es uno de los personajes más, es decir, es que cada personaje es tan alucinante, o sea, el primo Greg es el primo que llega de casualidad y llega en un contexto en el que todo es difícil y de pronto no sabe nada, pero se acomoda y es torpe para hablar, ¿no? Es un goofy. Estamos hablando de Greg, el primo Greg, ¿no? Es un goofy. Es un goofy. Exacto, ¿no? Pero termina siendo relevante porque él es de un ala, digamos, del hermano del patriarca, es el nieto del hermano del patriarca, entonces parece no tener importancia, pero igual es heredero de acciones o algo así, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Y cómo va entrando también, ¿no? O sea, cómo va metiendo, cómo ingresa él, ¿no? O sea, ingresa en una situación, este, de la peor manera, ¿no? O sea, en estos juegos electrónicos como tipo Play Lampard, ¿no? Que tiene un problema, ¿no? Entra buscando chamba, que le consiguen chamba o algo, ¿no? Claro. Y de la nada se encuentra con algo así. El primo Greggs somos nosotros, ¿no? O sea, entrando a un mundo que no conocemos, que no sabemos cómo funciona. Sí. Vamos a ya luego mencionar con spoilers escenas en las que evidentemente él no sabe cómo funciona el mundo de los súper ricos, o sea, de los ricos, así, de los que les sobra la plata, pero de pronto comienza a, o sea, cuando le dicen, estamos hablando del primer, creo que es el primer episodio, así que no es mucho spoiler tampoco, oye, anda, recoge esto a la casa, un paquete, lo mandan a recoger, una cosa, o trae las sandalias, trae las pantuflas del patrero que estaba en la clínica, ¿no? Ya, ok, pero necesito para el taxi, ¿no? O sea, no tiene para el taxi, pero los ricos simplemente mandan, pues, ¿no? Oye, anda para allá, hace esto y se hace, ¿no? Sí. Entonces, él es un poco el ancla, el ancla de la persona común y corriente que ingresa a este mundo de fantasía, Es como un parásito también, ¿no? Es como un parásito, ¿no? Que entra, ¿no? Claro, porque no, ni siquiera es, claro, ni siquiera es esta persona, digamos, este, común y corriente que entra a este mundo y ve todo horrible, sino que él de alguna manera quiere emularlo, quiere ser parte de eso, un wannabe, lo hace mal, entonces es ridículo, ¿no? Sí. Exacto, exacto, sí, sí, sí. No, y él entra con, él es el chismoso, ¿no? O sea, el que siempre le vas a decir algo y él lo va a soltar por todos lados y es el que te genera ahí también Y de manera muy torpe, ¿no? Exacto. Él piensa que, oye, voy a jugar a dos cachetes, pero lo hace de manera muy torpe. Y al final termina involucrado en el mayor escándalo de la serie, digamos, ¿no? Que no vamos a adelantar mucho, pero termina involucrado en un problema real y grande, ¿no? Sí, sí. Y cerrando con la parte, ya sin spoilers, para empezar a hablar con spoilers como sabemos que te gusta, digamos, dos personajes más, ¿no? Está Matthew McFadden que interpreta a Tom Wamsbang, Wamsbang, ¿no? Cosas así, que es el esposo de Sheep. Uno de mis personajes favoritos. Sí, sí. Matthew McFadden es, para los que puedan entender tal vez las referencias, este, no sé, Mr. Darcy en el orgullo y perjuicio y prejuicio, este, digamos, más reciente que tenemos, ¿no? Que la protagonizó con Keira Knightley, me acuerdo. Y bueno, ha hecho varias cosas más, pero ya personalmente yo la recuerdo por ese, por ese papel. Tremendo actor, o sea, empieza como que ahí, ¿no? Un poco a la sombra de Sheep, ¿no? Es el esposo de Sheep. Un poco a la sombra, como queriendo ser parte de la familia, pero también a la vez queriendo caerle al papá. Claro, quiere caer en gracia. Quiere caer en gracia, pero con un poquito más de elegancia que el primo Greg, ¿no? Él es un poco más de mundo. Pero, pero curiosamente, por estar ahí como un satélite, él es el que, digamos, forma una gran relación con Greg, justamente. Y son, tal para cual, son un poco torpes, y hacen una dupla fantástica. Hacen una dupla fantástica, exacto. Y aparte, gran actor Matthew McFadden. Creo que ha ido de menos a más. Sí. Creo que ha ido de, no de menos mal, sino me refiero de normal a más, a superlativo. Ha ido de normal a superlativo. Creo yo, con el paso de las temporadas, tiene también momentos muy buenos, muy buenos en la segunda temporada, ¿no? llevamos a hablar con spoilers. ¡Ah! Me muero por hablar con spoilers. Sí. Pero, hay un personaje también, para terminar, el último personaje secundario que quiero comentar, y que creo que no se habla mucho también, de alguna u otra manera, es el de Jerry, ¿no? que es interpretada por James Smith Cameron, ¿no? Que es, digamos, tiene un puesto, digamos, operativo en la, en el conglomerado, en la empresa del patriarca. Y me gusta este juego que tiene, o esta relación que tiene con, con Roman, ¿no? Con el hijo, con el hijo raro de la familia, ¿no? Que es un fetiche medio extraño, una relación de amistad, ¿no? De cariño, de adopción, casi, ¿no? Sí, porque Jerry es, creo que no hay dudas, la más inteligente y sensata de todo el grupo, digamos, ¿no? Es la que, sí, claro, es la que, si uno tuviera que fuera a elegir, que esté al mando de la empresa, tendría que ser ella, ¿no? Pero tiene que enfrentarse a los, a los hijos de, ¿no? Y es la que más controla a Roman, De patriarca. Y sí, esa relación con Roman, con, 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 con Roman, con Roman, con Roman, es bien especial, y, sí, bien especial. Y tiene momentazos, tiene momentazos también, ya vamos a comentarlo. Pero a partir de ahora, anunciando, porque siempre, Juan Carlos, por si acaso, ponemos siempre un efecto acá, para anunciar los spoilers. Está bien, está bien. Así que, en este momento, seguramente van a empezar a escuchar, nuestra cuñita de spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Y pasamos a zona con spoilers, así que, ya sabes, si no has visto la serie, tienes una última oportunidad, ponle pausa aquí, guarda el episodio, descárgatelo, anda, corre a manatrender la serie HBO Max, y luego vuelves para, enterarte qué opinamos, y cómo hemos disfrutado de la serie. Así que, empezamos a hablar con spoilers, y, yo quiero primero, escuchar a Juan Carlos y a Renato, a ver por dónde quieren empezar, el tema de los spoilers, si empezamos a hablar de momentos, de las primeras temporadas, empezamos por la tercera, no sé, acá ya hay libertad, vamos a meterle con todo. Ya, un primer spoiler para mí, que creo que esto, acá empiezan los problemas con la serie, es que el heredero natural, que es Kendall, ya lo dijimos, es el heredero natural, por ser el, digamos, el hijo que más ha estado de cerca, viendo la empresa, él ha trabajado en la empresa, ha estado más familiarizado, con cómo se maneja, pero es un tipo, totalmente vulnerable, para empezar, porque tiene un problema, de adicciones, un problema con las drogas, y porque es un personaje, de por sí, impredecible, pusilánime, por momentos, no sé, creo que es el personaje, más complejo, y en esa complejidad, está muy bien interpretado, por Jeremy Strong, que ganó un Emmy, muy merecido también. pero ojo que, a ver, el personaje de Kendall, ya empezamos, empezamos por Kendall, entonces, propuesto ese tema, es todo lo que tú dices, Juan Carlos, de hecho, tiene el problema con las drogas, pero también lo moldean, y lo crean, o sea, el papá lo destruye, o sea, para hacer con spoilers, claro, Kendall, ya tiene ese problema con las drogas, él intenta asumir, el mando, cuando su papá está mal, su papá se recupera, y luego, el papá también, de alguna manera, fomenta, esta competitividad, creo yo, entre los hijos, los mismos hijos, entre ellos, lo discuten, pero hay un, el arco de Kendall, es muy interesante, y muy triste también, en el momento, o sea, Kendall está envuelto, en un accidente de tránsito, en el que muere una persona, y mira, como es, hablábamos, el tema de la isla, en la que los ricos creen, que pueden hacer lo que quieran, o sea, él prácticamente, huye de la escena, como si nada hubiera pasado, vuelve, estaban haciendo una fiesta, en ese momento, ¿no es cierto? Vuelve a la fiesta, como si nada hubiera pasado, matrimonio, era un matrimonio, al día siguiente, se dan cuenta, este accidente, es como que un epílogo, un momento clímax, en esta búsqueda de Kendall, de querer asumir la dirección de la empresa, ¿no? O de querer asumir un cargo, digamos, de querer mostrarse, o demostrarle al papá, que él puede hacerlo, y entre las drogas, y todo el asunto, y este accidente, es como que cae a un hoyo, creo yo, sin retorno, el papá prácticamente, lo saca de ahí, pero lo saca de ahí, diciendo, te tengo controlado, o sea, te tengo agarrado de los huevos, o sea, prácticamente, te tengo agarrado, o sea, hijo, te voy a liberar de esta, pero ya te tengo controlado, o sea, y ahí la relación entre, entre padre e hijo, entre Logan y Kendall, es hasta, no sé si tóxica, ¿no? porque Logan lo salva, pero lo destruye, o sea, le está diciendo, yo te tengo controlado, yo te he salvado, y hay un par de escenas más, no en ese episodio, sino ya más adelante, tal vez, en el que le dice, bueno, tú simplemente no tenías, o sea, no tenías la, no sé si la fortaleza, no tenías lo que se necesita, para estar en la dirección de la empresa, cuando más adelante le pide que él se inculpe, de todo el escándalo de la empresa, ¿no? Sí. Ya en la segunda temporada, o sea, Logan, perdón, Kendall le pregunta a su papá, ¿alguna vez pensaste que yo podría haber sido el sucesor? o sea, y el papá, el papá no se va con medias tintas, el papá destruye, ¿no? Y destruye con una naturalidad, que tú te hace pensar, te deja pensando, ¿no? Te dice, no, simplemente no, nunca pensé que pudieras hacerlo, nunca te vi la pasta para hacerlo, ¿no? Y yo creo que Kendall, en todo su arco argumental, es destruido, reconstruido, moldeado, todo por el padre, ¿no? Por la figura del padre, directa o indirectamente, ojo, indirectamente porque él quiere, en el principio, demostrar al papá que quiere, que él puede dirigir la empresa, y luego directamente porque el papá lo salva, literalmente, de un, de un homicidio, no sé cómo, bueno, no sé el término técnico, pero lo salva, lo salva de ser acusado, pues no, de ir a la cárcel, por, no, estar inmiscuido en una muerte, y lo agarra ahí, y lo tiene, lo tiene moldeado, y a partir de ahí, la actuación de Jeremistron es alucinante, porque se ve un Kendall dominado, sumiso, se ve un Kendall destruido por dentro, toda la segunda temporada es un Kendall destruido por dentro. Pero, ¿sabes qué? También, así como Kendall, como Logan, su padre, son dos personajes que vuelven a nacer, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? En el primer o segundo capítulo, vemos, el primer capítulo, vemos a Logan con este preinfarto, ¿no? Este, que está un día generando preocupación, y vuelve a nacer en la vida, vuelve un poco más fuerte, ¿no? Y Kendall igual, ¿no? Cae al agua con el auto, donde muere esta persona, igual, ¿no? Él sale del agua, es otro nacimiento para él, ¿no? Y van, y él va, este, él va, como tú dices, ¿no? Él está agarrado por su padre, ¿no? O su padre es como ya un titiritero, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, es interesante este plano final, en donde su padre lo abraza, y él llorando, después de que lo salvó, ¿no? Este, ahí uno, uno abre las posibilidades y dices, no, entonces, o se unen, o se destruyen, ¿no? Y lo que vemos en el segundo, en la tercera, segunda o tercera temporada, es que se van destruyendo de a pocos, ¿no? Interesante esa relación padre-hijo, ¿no? Y cómo dejan de lado también al mayor, ¿no? Hablamos de, de Connor, ¿no? Un personaje también extraño, ¿no? Si es que queremos hablar también un poco de, de, de quién debería ser el sucesor, uno normalmente piensa que es el mayor de la familia, que eso en este caso debería ser Connor, pero no. Es más, Connor es una persona que necesita mucho afecto, tanto así que su enamorada es una meretriz, o sea, su pareja, el que siente el afecto es una meretriz, ¿no? O sea, que también es algo que rompe los tópicos que uno imagina, ¿no? O sea, pero Connor también, también es el que vive, creo yo, es la, es la burbuja más alucinante de todas, ¿no? O sea, Connor es un tipo que, que piensa que puede ser presidente, ¿no? Sí. O sea, y vive manejando un ONG o algo así, ¿no? Es como extraño, ¿no? Sí, o sea, que tú, a ver, todos sus hermanos, toda su familia, incluso tú como espectador te das cuenta que no, pero él piensa que sí, no sé si me dejo atender esto. Y que quiebra, ¿no? O sea, siempre falta dinero, ¿no? Siempre es el que más, el que más recurra a su padre por dinero, ¿no? Claro. Y tengamos en cuenta lo que dijo Fangacio, Juan Carlos también hace un rato, ¿no? Que es, es, dijo otro compromiso, ¿no? En la línea de sucesión, digamos, si hablamos en modo Juego de Tronos, no le corresponde, creo, tanto el trono, sino más bien la que tal, pero bueno, son detalles, ¿no? Sí. Ahora, una cosa, ¿no? Claro, uno puede pensar que después de lo que le pasó al inicio del infarto a Logan, él podría estar buscando a un sucesor, pero él no está buscando a un sucesor, en el fondo él está, él quisiera ser eterno y quisiera perennizarse en la cabeza, y en el poder, ¿no? Y eso lo hace también tan ambicioso y tan cruel con sus hijos, ¿verdad? ¿O cómo lo ve usted? O es como que... O si ustedes creen que sí está buscando quién lo reemplaza. No, no creo, no. Yo siento, yo siento que él, más que estar buscando o no, él se está dando cuenta que nadie lo podría suceder. Y eso lo frustra. Y lo vemos también, ¿no? O sea, nosotros también vemos que nadie lo podría suceder, este, ¿no? No sé, o sea, a ver, yo no veo ninguno de los tres, de los cuatro, o sea, siendo el nuevo patriarca a ninguno. Esa es una discusión aparte, ¿no? Que de hecho vamos a tenerla, de hecho, o sea, podemos entrar por ahí si gustan, ¿no? A quién pensamos que podría sucederlo, ¿no? Pero si hablamos de un poco, hacemos un poco de introspección con Logan, yo creo que él está frustrado porque se da cuenta que nadie puede sucederlo, o sea, que nadie es tan bueno, entre comillas, bueno, aducho, hábil, para dirigir todo eso como él. Y más bien, dentro de lo retrocedido que pueda sonar, él hasta se siente, o yo veo que se siente decepcionado de sus hijos, porque nadie podría hacerlo como él. Es como si se hubiese dividido, ¿no? Una parte de su personalidad lo tiene Kendall, el otro lo tiene Connor, el otro lo tiene Sheep, el otro lo tiene Ron, ¿no? Claro. Todos tienen algo de él, pero ninguno tiene el conjunto, Y a la vez, y a la vez él también tiene sus debilidades porque, dense cuenta de que, y eso creo que, creo que en la primera temporada se hace más énfasis, él está en un imperio mediático que de alguna manera, este, está perdiendo estabilidad con los nuevos medios, por ejemplo, ¿no? Él se aferra a la televisión tradicional, ¿no? Que es una especie de Fox News, ¿verdad? Hasta que eso es tan actual. Hasta que eso es tan actual. Y empiezan a aparecer estos medios, más jóvenes, más frescos, incluso medios, este, que, 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 que tientan las fake news, cosas así, ¿no? Que es también algo muy vigente. Entonces eso también un poco lo desestabiliza, ¿no? Lo hace tambalear, ¿no? Y los hijos, los hijos lo tratan de convencerlo de que no, tenemos que aventurarnos a estos nuevos horizontes, etcétera. Eso también es muy interesante en la serie. Sí, Kendall, de hecho, levanta esa bandera hacia, hacia el final de la segunda, de la parte de la tercera. Y la tercera que ahora estamos viendo, ya es este, es él diciendo, el imperio digital, referencias a Elon Musk, o sea, no sé, exactamente, no es como que, quiere, quiere ir por ahí, por ahí, el asunto, ¿no? De hecho, todo el tema, a ver, mencionando un poco la segunda temporada, o episodios sueltos para ir llegando hacia la tercera, que creo que es lo más actual para, para conversar. Me gustan mucho los episodios que, que te desnudan un poco el pensamiento de la, de la clase social alta, ¿no? Claro. Que es un poco como que, torpe por momentos, tal vez, o es torpe en lo sincero, o en lo acostumbrados que están para, para que las cosas sucedan, ¿no? Hay, ¿se acuerdan de la, la fiesta de solteros, por ejemplo, que tenga despedida de solteros que se van, todos a un bar, este, a un bar, digamos, debajo del suelo, medio clandestino, ¿no? Y a, y a, este, ¿cómo se llama? A, a Tom, ¿no? Al esposo de Sheep, llamando a Sheep a preguntarle si le podía sacar la vuelta, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Yo, yo, te saco la vuelta un poquito y tú también, o es una con otra, ¿cómo, cómo es, ¿no? O al primo Greg, si, 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 si tomo una referencia mucho más, este, mucho más actual de esta otra temporada, el primo Greg creyéndose que, Kendall le va, le va a regalar un reloj de no sé cuántos dólares, millones creo, y al final teniendo que comprarlo, diciendo que no me lo vas a regalar, es un regalo, lo estoy comprando, O sea, ese tipo de frivolidades, que la serie te muestra, y que se aparentan tan naturales para gente como ellos, ¿no? Están totalmente desconectados con el mundo más, claro, exacto. Cuando traen, estoy hablando de manera muy actual, porque evidentemente lo que tengo más fresco es la tercera temporada, pero cuando traen a, para querer fregar a Kendall, traen a este indigente que se tatuó el nombre, ¿no? En la frente alguna vez, y ven que se lo ha borrado, y dice, oye, ¿tienes fotos? Sí, pero es un tipo que quiere dejar atrás, digamos, su vida de indigente, que quiere trabajar, ¿tienes una foto? No tengo porque no quiero regresar a ello. Ya, pero ¿cuánto me cobrarías por la foto? Pero no tengo una foto. Un millón de dólares. Y es como que, ¿what? Entonces, es un millón de dólares. O sea, lo pueden comprar cualquier, pueden comprar cualquier cosa con su dinero, ¿no? Sí. Y así como este tipo de situaciones, hay en todos los episodios, y eso a mí me, 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 me fascina, Y regresando al capítulo en que tú hablas, cuando van a esa despedida de solteros, es bien curiosa esa escena, creo que me parece una de las mejores de la primera temporada, porque, ¿cómo van debajo, no? O sea, van hacia el subsuelo, ¿no? E ingresan a un mundo escondido, de música, de drogas, de luces, ¿no? Y cada personaje se demuestra mucho más, este, no sé, más desenfrenado, ¿no? Lo vemos a Tom bebiendo su propio semen, o no lo vemos, lo sabemos, ¿no? Lo vemos a Kendall drogándose después de tiempo, ¿no? Este, ¿no? ahí ves como, como en ese mundo se sienten un poco como, más sueltos, ¿no? O sea, más de lo que podríamos esperar, y es debajo de la tierra, ¿no? Debajo del tren, ¿no? O sea, es un mundo extraño. Es un mundo subte, pero es un mundo, a la vez que es subte, es totalmente exclusivo, ¿no? Porque entran con un código, con una clave, ¿no? Sí. Es increíble. Y la relación de Tom y de Sheep, que llega a un punto también muy alto en la segunda temporada, hacia el final, de hecho, creo que es en el último episodio, con una conversación que tienen en la playa, porque Tom, de alguna manera, es, bueno, es familiar político, básicamente, ¿no? Ahí, y que, de alguna manera, ha tenido, por este, por su, por su relación con Sheep, llega y ha tenido una dirección, y se ha envuelto, no solamente eso, sino que se había envuelto en el escándalo, por eso también, y que ahora ya, si al final su personaje, haya llegado a un punto, no sé si decir bajo, sino un punto de ansiedad, o de qué puedo, cómo es la palabra, un punto de conflicto, en el que piensa cómo va a ser su vida en la cárcel, porque en los últimos episodios, ya él, prácticamente se ofrece, o, y es más, lo conversa primero con Sheep, le dice, oye, me puedo ofrecer yo como chivo expiatorio, y Sheep, es alucinante, cómo, un personaje puede ser manipulador, y no saber para quién trabaja, porque Sheep le dice, no, ¿qué estás hablando? No hace eso, pero después le dice, pero podría no ser una mala idea, ¿no? O sea, tu esposa, que tu esposa, te, o sea, digamos, te, te dé esta luz verde, para que hagas, te sacrifiques, un plan, un plan como ese, para que te sacrifiques, claro, sabiendo lo que ha pasado ya con esa relación antes, o sea, este episodio en la playa, en la que, en el que Tom, le pregunta si lo ama realmente, ¿no? Si, y él a veces siente que, que su relación en realidad es, es cualquier cosa, si, si se pregunta si alguna vez se amaron, creo que, en ese episodio es en el que Giovanni le, le confiesa que, creo que haría un, un trío, una cosa así, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí que lo, que, que mueve su relación y que, hacia la tercera temporada, es una relación que, aparenta ir un poco más por el interés, que por otra cosa, pero sin embargo, Tom es un, Macfaden es un, tan buen actor que, que te da un poco que pensar, y hablando de buenas actuaciones, yo les pongo esta, ¿no? En el final de la segunda temporada, que donde vemos la, la emancipación de Kendall, ¿no? Digamos, cuando a Kendall, en el final de la, de la segunda temporada, le dicen, lo elige, lo elige, Logan como, como el, quien se va a ir a inculpar, ante los medios, sobre ese tema, y ver a la cárcel y todo, recordemos que en ese momento ya, Logan lo había salvado, prácticamente de la cárcel, lo tenía deconstruido, degradado, agarrado, de donde, de todos lados, y le dice, tú vas a hacer el chivo expiatorio, Kendall, que está destruido, por dentro, le dice, oye papá, está bien, y Kendall va, con su speech, ¿no es cierto?, a una conferencia de prensa, donde supuestamente va a decir, pues no, yo soy el culpable de todo, no sé qué vaina, y esta gran escena, del final de la segunda temporada, en la que termina inculpando a su padre, diciendo en televisión nacional, que él tiene la culpa de todo, que él es conocida de todos los delitos, de las empresas, y que él no sé qué cosa, y toda la vaina, y la escena final, es un plano, un primer plano del papá, de Logan, ¿no?, de, de, de Brian Cox, y mira, qué tan buena es la serie, qué tan bien actuado está eso, recordemos que la serie, la segunda temporada, ha terminado como hace año y medio, casi dos años, y se aplazó al estreno de la tercera temporada, por la pandemia, es un primer plano de Brian Cox, ¿no?, del personaje de Logan Roy, Logan Roy, no sé yo, si sonriendo ante su creación, como que esbozando una pequeña sonrisa, ante su creación, o afectado por ella, no sé, es como que un, hasta es ambivalente y genial, en esa interpretación de, de Brian Cox, ¿no?, claro, porque a mí me quedó la duda, desde, desde el final de la segunda temporada, hasta ahora que hemos empezado a ver la tercera, me quedó la duda de, oye, Logan está, presionando, y deconstruyendo a Kendall, para que se convierta en eso, claro, ¿no?, y, y es más, hasta ahorita mismo, bueno, ahorita ya con la tercera temporada, hacia la mitad, ya más o menos lo tenemos, no sé si claro, pero al menos tenemos ya un, algo definido en ese, en ese sentido, no, al menos hasta cierto punto, pero, en, al final de la segunda temporada, yo quedé, no sé, a Kendall lo crearon, ¿no?, su papá, se encargó de que haga esto, ya después vemos como, en la tercera temporada, el patriarca, por primera vez, pierde el control, ¿no?, sí, 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 bueno, toda la serie tiene estos, como tú dices, ambivalencias, ¿no?, y por eso, yo quiero incidir en lo que dije anteriormente, que era el tema gestual, ¿no?, o sea, eso de serie, en el juego de personajes, son tan doble cara, son tan hipócritas, por momentos, que callan muchas cosas, ¿no?, que guardan silencios, y, y en esos silencios, la única forma de tratar de descifrar qué es lo que tiene, pasa por su cabeza, es su gestualidad, ¿no?, sus expresiones, lo que hemos visto, tenemos muy claro, por ejemplo, la expresión clásica, la mirada clásica de Schiff, ¿no?, la mirada como de sorprendida, y, y desentendida, o los gestos un poco de desprecio, de Roman, eso a mí me parece fantástico, en la serie, y creo que está muy bien trabajado, y creo que, es una gran dirección de actores, exacto, una gran dirección de actores, pero también, o sea, no solo es interpretativo, sino que creo que está, obviamente, magistralmente escrita la serie, ¿no?, sí, ¿no?, es una serie que, y que tiene escenas memorables, ¿no?, o sea, creo que todas, ¿no?, hay una particular, ¿no?, en la que están estos todos reunidos, este, los hombres, ¿no?, y empieza a agarrar las salchichas, este, Logan, ¿no?, y les dice, ¿no?, o sea, actúen como, como cerdos, ¿no?, y el que, el que logre coger, el que logre coger esto, este, el que no logre coger, algo así, el que no logre comer, es el traidor, ¿no?, es el soplón, ¿no?, esa escena es, es genial porque, a los humilla, te ve, la humillación que hace, este, que hace Logan, hacia la gente, ¿no?, y ver a un, ahí también rompe un tópico, ¿no?, el millonario poderoso, ¿no?, que tiene de sus sirvientes a otros millonarios también, ¿no?, y los humilla y los vuelve cerdos, ¿no?, esa es la escena memorable, ¿no?, de humillación, ¿no?, y también, y contrastando un poco, la primera vez que creo que vemos a Logan teniendo miedo, es en la tercera temporada, ¿no?, cuando va a llegar el FBI, ¿no?, es la primera vez que creo que ahí, de verdad, lo veo con mucho miedo, ¿no?, nunca lo había visto así, eso fue el momento, y si vamos a tener que colaborar, si no, yo dije acá, se le viene otro pájaro y se muere, pero es un ser inmortal igual, ¿no?, a pesar de que sufre, este, estos problemas, este, del U, de, perdón, de la uretra, no sé, de contingencia, infección urinaria, infección urinaria, ¿no?, es un hombre que... Vamos a entrar a hablar de la tercera temporada, pero antes quiero preguntarle si es que no quieren agregar algo más de las dos primeras, ¿no?, para meternos de lleno a los últimos episodios, que creo que merecen, digamos, el clímax de este episodio de Dice Referencia, ¿no?, pero antes, no sé si quieren agregar algo más, recordar algo más de las dos primeras temporadas, las cuales, por ejemplo, yo, yo maratoneé las dos primeras temporadas, o sea, yo no las he visto semanalmente, pero yo las maratoneé y no podía terminar de, no podía dejar de verlas. Algo que es muy bueno de las dos primeras temporadas es cómo van apareciendo, por ejemplo, ya, este, sus negociaciones con grupos externos a la familia, ¿no?, recuerdo, por ejemplo, la aparición de Sandy Stewie, ¿no?, que tiene un porcentaje importante de acciones. Los accionistas, ¿no?, los accionistas. Luego recuerdas esta otra familia, otra familia de millonarios, pero que aparentemente, aparentemente tenía una mayor ética, y recuerdo un capítulo en que se reúnen y ellos los invitan a su mansión, para una cena o algo así, ese capítulo es fantástico para mí, esa conversación, porque todos entran a calcular, a tratar de aparentar ser una buena familia, una familia unida. Una familia unida. sí, es increíble. Es increíble ese escenario. Luego hay episodios alucinantes como el que, no sé a qué país viajan y terminan comprando un equipo de fútbol, y terminan, entran los militares, no sé si militares o terroristas, ya, no recuerdo bien, pero, eh, Roman, ¿no?, Roman termina, Roman y Frank, este personaje que es Frank, este que lo mandan, lo mandan con él de viaje, terminan secuestrados por guerrilleros, de no sé qué país, de, de, de Balcanes, creo que Serbia o Proacia, de Serbia, de por allá, ¿no? O sea, lo mandan al hijo, a Roman, anda a negociar algo a tal país, y termina secuestrado por un grupo guerrilleros. Ya, yo acabo de recordar una de mis escenas favoritas, es un detallito nomás, en una de las, en uno de los negocios que tiene la empresa, le, le encargan a Roman, encargarse del lanzamiento de un cohete, en Japón. Sí, sí, explota, ¿no? Y él se conecta a ese celular, está en una reunión, y él se conecta a ese celular por hacer el seguimiento, pues, ¿no? Y el cohete explota, y el tipo paga el celular, se va al baño, nada más, se va al baño, lavarse las mal, no es algo así. Es fantástico. Hay también una terapia familiar, ¿no? Hay una terapia familiar también, ¿no? Donde el terapista, el terapista se tira a la piscina que no tenía, que el agua encima, y se revienta todos los dientes, ¿no? Es demasiado divertida, es muy divertida. no, tiene puntos muy, muy, muy altos. Sí, es que, a ver, son, nos reímos ahorita esas escenas, pero, yo creo que la diversión no necesariamente, o sea, decir que nos divertimos se queda corto, ¿no? Se queda corto, claro. Sentimos muchas más cosas cuando vemos, cuando ves esas escenas, provoca muchas más cosas, ¿no? Pero nada, ya estamos en la tercera temporada, de hecho se han emitido cinco episodios, ¿no? Estamos en la mitad. Cinco episodios, creo yo, bueno, van a ser nueve, tengo entendido, van a ser nueve, estamos prácticamente en la mitad, ¿hay una cuarta temporada confirmada también? Han confirmado, es una gran noticia que va a haber una cuarta temporada, y de los cinco episodios, yo he visto extasiado, pero sí extasiado los tres primeros, creo que los tres primeros, el regreso a Succession ha sido muy brutal, o sea, todos queríamos ver qué iba a pasar después de este anuncio de Kendal, inculpando a su padre, ¿no? Y en esa tercera temporada creo que vemos a un Kendal, con el cual uno lógicamente querría empatizar, o sea, oye, el hijo que se revela, a ver, vamos a ver cómo le va, cómo se va a bajar al padre, o sea, es como que uno quiere estar con Kendal, pero vemos que no deja de ser ese Kendal que no se llama a un par de chicas para que, de capas, para que le vean, o sea, de capas en redes sociales para que le vean la, no sé, la prensa me parece, su imagen, su imagen, y les pide su opinión, y cuando están a punto de darle su opinión, él le dice, no, bueno, y quiero hacer esto, quiero hacer, y empieza a dar su opinión él, ¿no? Les empieza a decir qué hacer, básicamente, ¿no? Claro, es que, es que, es que es profundamente idiota, pues, ¿no? Kendal es profundamente idiota, entonces, te complica, te complica, tratar de empatizar con él, ¿no? Y para esto, para este inicio, él se ha jalado, este es un ejemplo, ¿no? Se ha jalado como aliado a Greg, al primo Greg, o sea, imagina. Y aparte tienen escenas, no, cuando salen del edificio donde han dado la conferencia de prensa, ¿no? Y la prensa, evidentemente, los aborda, y el primo Greg diciendo, no coments, no comentarios, sin comentarios, sin comentarios, y la chica le dice, no digas, sin comentarios, simplemente no digas nada, no comentes nada. Y sigue, no comentes, no comentes. Kendal, entrando, no sé, creo que hay una cena aún en esto, y gritándole a la prensa que está diciendo, abajo del patriarcado, dice. Patriarcado. Es como que quiere aparentar un discurso progresista, pero, bueno, le queda muy mal, pues, ¿no? Es ridículo, es patético. Pero a la vez te puede hacer cosas que para mí, no sé, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, no sé, yo disfruté mucho la escena, donde se, en donde ponen Nirvana, ¿no? Donde ponen este, Rape Me. O sea, yo es como que, a ver, yo particularmente, ya es una debilidad mía como que celebrar esto, este, este reaccionismo, ¿no? no sé, este, ya vamos a, a sabotear esto como sea, ¿no? Y con una canción, vamos a poner una canción en medio del discurso de mi hermana, que la acaban de nombrar, la nueva directora de no sé qué cosa, para darle un cargo, ¿no es cierto? Ah, va a hacer su discurso. Ya, mi compadre, llama a su, no es de su equipo, ¿no? Te voy a dar una lista de compras para hacer, ¿no? La manda al mercado, la manda al mercado. Exactamente, te van dando pistas, ¿no? Y es más, estamos hablando del, creo que es el tercer episodio, si no me dejan mentir, Kendall, regresa a la empresa por primera vez, ¿no? Después de todo el escándalo, lo dejan pasar, y es casi un caballo de Troya, creo que antes le habían regalado un caballo de Troya, y mira, y mira cómo es un caballo, ¿no? Y mira cómo es esto de, de simbólico, ¿no? Claro. Kendall mismo termina siendo un caballo, de Troya, o sea, a ver, él mismo llega, va a su oficina, gran escena en la que se acerca el tipo de seguridad, y le dice, te estoy viendo. Te conozco. Sé quién eres. Y además, ese es el tipo de seguridad que sabe que él estuvo inmiscuido en la muerte del mozo, y él estuvo presente cuando el papá le dice lo que van a hacer, que van a mover las influencias para que no lo metan a la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, qué brutal y qué escalofrío sientes cuando ese pata mismo viene y le dice, lo ve de cerca con una cara de perro, y le dice, te conozco, ¿no? Just checking, creo que le dice, ¿no? Just checking. No, creo que le dice de frente, I know who you are, creo que le dice, o sea, sé quién eres. Sé quién eres, ¿no? Sí. Y Kendall ni se inmuta, parece que estuviera duro. Ni se ríe. Y se queda así, corte, ¿no? Manda a su equipo, te va a dar una lista de compras, todo el asunto, y más adelante vemos que sí va a dar su... Porque lo que hacen es convocar a todos los trabajadores de la empresa para explicarles todo el rollo que ha habido mediático, todo el problema legal, sin revelar muchas cosas porque están en medio de una batalla legal, contarles qué está pasando y que estén tranquilos, preparan un discurso, todavía les dicen, oye, hay que transmitir esa tranquilidad, lo tenemos todo bajo control, tienen su frase ahí, ¿no? Y para esto nombran a Sheevan, a Sheep, a la hija como directora de algo. Le dan un puesto que de hecho le hacen creer un poco más importante de lo que termina siendo porque los demás personajes también como que la ven un poco por sobre el hombro y el propio Logan, el papá, medio que también la cuadra por tomarse atribuciones luego, ¿no? Pero cuando Kendall le pone rape me, en medio de su discurso, o sea, ese acto de subversión a mí me, esos actos de subversión a mí me vacilan mucho. Claro. Para mí es el punto más alto, ¿no? Pero, pero yo lo interpreto un poquito diferente, me encanta esa escena, me parece una de las mejores escenas de, me parece una gran escena, como el contraste que genera Nirvana, ¿no? El granch con todos esos millonarios, esos ejecutivos, pero en el fondo termina siendo un gesto infantil de Kendall, ¿no? O sea, su venganza es como su pataleta, ¿no? Es como los hermanos que se joden, pero en casa de niños, ¿no? Ah, te voy a subir el volumen, te voy a subir el volumen, ¡ah, toma! No deja de ser infructuoso, no deja de ser, ¿para qué? Y ella lo ofende mucho, y ella lo ofende y le duele. Es una carta, creo, ¿no? Es una carta, y después de eso, Jehová va donde los hermanos a decir, firmemos todos esta carta que ensucia y embarra a nuestro hermano, y los dos hermanos, mira cómo es, ¿ah? Los dos hermanos terminan negándose, ¿no? Claro. A firmar esta carta que, digamos, revela todo lo que es Kendall, y al final, Jehová la manda sola, lo firma ella y la revela, y justo cuando Kendall... Se va a presentar en un programa. Se va a presentar en un programa de parodia que vendría a ser, no sé, Last Week Tonight, pero no, una suerte de John Oliver, pero en la escena es una chica, en la serie es una chica, y termina revelando esto, y ante un aparente Kendall que está como que superado, todos sabemos que es mentira, todos sabemos que es una máscara, digamos, que está llevando que todo bien, sí, burlense de mí, yo puedo soportar cualquier cosa, es una máscara, ¿no? Claro. Es un escudo que él se quiere poner, y la carta termina por destruirlo, ¿no? Y se va a esconder a un cuarto de controles del canal, y no sale en el programa, y a lo que voy es que Sheep termina, a raíz de este episodio infantil, termina destruyéndolo, o asestándole un golpe muy fuerte, firmado por ella misma, por ella sola, por ella sola. Y no sé si ustedes también lo ven así, pero yo siento que Sheep, Sheep ha entrado siendo un poco el Kendall de Logan, o sea, Logan también a Sheep es un personaje que le da falsas promesas, ¿no? La utiliza también, la utiliza, o sea, yo por momentos yo creí, esta es la nueva Kendall de Logan, ¿no? El nuevo personaje que le va moldando, y que va destruyendo si quiere o no, ¿no? Porque eso hace Logan siempre, ¿no? Sí. Y con el que no hace mucho eso es con Roman, ¿no? El más irreverente, el que más, el que tiene también un poco más de parecido que su padre, ¿no? Pero que también es un niño viejo, ¿no? O sea, que al cual no le dejarías algo, no le dejarías una empresa, ¿no? No, no, no. Te hizo estallar un cohete que tú no puedes dejarlos de empresa. Se llama se mete con Yer. No, pero a ver, con Roman hay una escena, ahorita en la última temporada, hay una escena en la que Logan descarta de plano a Roman. Hay un episodio, creo que es el segundo, de la tercera temporada, de la que ahorita, en la que hay como un espacio en blanco en el que juegan con quién podría, a quién podría nombrar, porque lo que dicen es que Logan no puede asumir ahorita por el tema legal, ¿no es cierto? Sí. O le recomiendan no asumir, entonces tiene que nombrar a alguien ejecutivo, ¿no? Entonces está Roman, está Sheep, se baraja a Jerry, incluso que termina siendo Jerry a quien nombra, ¿no? Oficialmente como directora. Pero hay un intermedio ahí en el que están en el avión, me acuerdo incluso hoy han nombrado a tal, a quién están boceando, se llama Tom, se llama Sheep, oye acá está diciendo esto, y hay una parte en la que Roman, ¿no? Roman llama, lo llama de frente a su papá y se ofrece prácticamente, ¿no? Creo que le dice que Jerry tiene que ser, me parece. Aboga por Jerry, le dice, oye, pero si piensas por ahí que Jerry no, yo podría ser también, por si acaso, ¿no? O sea, le habla así como que no, oye, yo creo que Jerry debería ser, pero si por ahí estás pensando en alguien de la familia, oye, podría ser yo, estoy aquí, papá, no sé qué vaina, ya, hijo, ¿qué? Le dice, corta, y luego es como que Logan dice, descarta por completo a... A Romulus, que le llama, ¿no? A Romulus, ¿no? A Romulus, a ese no lo busco, es para nada, es como que después de ofrecerse así, ya es que hago, quemó todo y Logan dice, este no es, y después este, dale, dale. Hay una, ese es un detallito, y creo que inteligentemente los guionistas lo ponen para, para entusiasmar o despistar a los fans, hay un plano, han visto en los créditos iniciales que son buenísimos, no hemos hablado, pero es otro tema de la música, la música es hermosa, la música de Succession, y toda esta intro es buenísima, hay un plano en que sale sentado en una mesa de directorio, es un plano que se le enfoca en la nuca a Logan Roy, ¿no? Y hay un plano, en esta última temporada, hace dos capítulos, hay un plano igualito, idéntico, calcado, de la nuca de Roman, sentado en una silla, y bueno, ¿De Roman? Sí, de Roman, y este, y ahí en los foros de Succession, en los foros de Succession empezaron a decir, maño, este es un guiño, él podría ser el heredero, cosas así. Y ya se puso a nivel Marvel esto, se puso a nivel Marvel, claro, se puso a nivel Marvel, vamos a buscar el detalle en dos lados, que buscara a Tobey Maguire, exactamente, ¿no? ¿Quién golpeó al lagarto? ¿Quién golpeó al lagarto? Pero es lo genial también, ¿no? O sea, cómo la serie ha logrado empatizar con mucha gente, ¿no? Y cómo se ha vuelto algo... Porque hablando, por ejemplo, otro detallito, sigo con los detalles, Hablaste del caballo, ¿recuerdas del caballo de Troya? Claro, claro. Miren estos detalles, en el capítulo 4, empieza a meterse el caso del conejo, este, Kendall le compra un conejo gigante a sus hijos para que se entretengan, maño, para tenerlos distraídos, ¿no? Y le dice a la secretaria, por favor, encárgate de darle agua, no te olvides de darle agua al conejo, le dicen, y la secretaria, que es otro gran personaje, yes, este, las miraditas que le mete la secretaria, dice, encárgate de darle agua, este huevón, este huevón, le dice, encárgate de darle agua, ese mismo capítulo al final, ¿recuerdas? Es como que, casi, Kendall casi mata a su papá por no darle agua, ¿recuerdan? Ah, verdad, cuando está que camina en la isla, y está que le da una especie de insolación, y después Roma dice, casi lo matas por no darle agua, un detalle, ¿no? Y también, en el último capítulo, lo mismo, el paralelo con el conejo, ¿no? El conejo empieza a enfermarse, y Kendall no sabe qué hacer, y también su viejo empieza a enfermarse, y no sabe qué hacer. Ah, claro, oye, eso es un detalle, bueno, es el último capítulo, este último capítulo, en el que aparece Adrian Brody, ¿no? Sí, genial. Sí, ¿te parece genial? Sí, a mí, sí, a mí, a mí es la secuencia, ¿no? En que están caminando, y cómo se va viendo la vulnerabilidad de la familia, ¿no? Y cómo ellos quieren aparentar estar bien, cuando no, ¿no? Esos silencios entre ellos son buenazos. Sí, ¿no? Son buenazos. Empiezan a caminar tranquilos, y cómo va Logan bajando un poco, este, su temperamento, porque le está faltando el aire, va caminando, y como que ahí se preocupa, ¿no? Kendall, ¿no estás bien? No, no estoy, no, si estoy bien, sigue caminando, ¿no? No, pero cómo quieren aparentar ser algo, o sea, que la familia no sea tan destruida, y al final, este, el personaje por Adrian Brody cambia y los traiciona a los dos, ¿no? Claro, porque en un momento es tanta la hipocresía que Logan le dice, ¿no? Porque al final yo creo que él se lo elegió, ¿no? Dice, es mi hijo y lo quiero, le dice, ¿no? Sí, claro, claro. Imposible creerlo, digamos, visto desde afuera como espectador, tú dices, esto no pasaría jamás. ¿Cómo son los puñales, ¿no? En la serie, ¿no? ¿Cómo se agarran por la espalda y se empiezan a machacar, no? Y como acaba de hablar con su papá y dice, no, él no debería ser, no soy yo, no él tampoco, no soy yo. De estos últimos cinco capítulos de la temporada, yo concuerdo con Diego en que el tercero es el más alto de todos, pero mi segundo favorito no están los primeros, sino este último y el quinto, es el que más me ha gustado. El de la junta. El de la junta. Es un capítulo en que se ha encargado, creo, de mostrar las peores debilidades de cada uno, las peores. O sea, creo que todos empezaron a caer, de la forma más baja, y ahí los ha desnudado. Pero te ha gustado más que el primer. Y cómo no sabían hacer nada si no está el papá. O sea, ellos son cero a la izquierda si no está el papá. Entonces ahí te das cuenta de que no hay nada que pueda, no hay nadie que pueda reemplazar a Diego. El papá se va de demencia. Sí. Y de pronto, ¿qué dijo? Dijo esto, dijo que lo hagamos. No, dijo esto. Dijo, no, dijo esto. Exacto. Exacto, sí, sí, claro. Y Connor dice, oye, a mí me ha dado el cable, ¿no? O sea, no, eso no ha dicho, está con demencia. Claro. Y se empiezan a machacar ahí, ¿no? Es increíble. Es notable. Y viene la secretaria, la asistente de Logan, Logan está meando en el baño, y ido totalmente, y dice, tengo que ir en el teléfono al presidente de la república, y quiero hablar con Logan, ¿qué hacemos? Y todos se tiran la pelota, no saben quién debe atender al presidente. Faltó que se agarren el teléfono, y se tiran cada uno, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y termina siendo Roman, ¿entiendes? Roman que creo que hace un chiste, ah, sí, voy a decirle, este, que me le tiene que mamar, dice, ¿no? Y creo que está con el audio prendido. Sí. Sí. Claro, esa escena de Roman hablando con el presidente, es desopilante, no sé, es notable. Yo creo que, a ver, han renovado Succession por una cuarta temporada, creo que va a tener muchas más temporadas, creo que, creo que va a ser una serie, ¿no? ¿Tú no crees? Bueno, a ver, déjame, déjame decirlo. Ya anunciaron de repente que hay cuarta, nada más, ¿no? Bueno, han anunciado que hay cuarta, pero yo creo que es una de esas series que, todavía falta que despegue, no sé si se acuerdan de Breaking Bad, no hay punto de comparación, no es mi intención comparar ambas series, son diferentes, pero Breaking Bad, es una buena serie de principio o fin, creo yo, pero no tuvo un comienzo, tampoco es que sea la súper exitosa desde la primera temporada, ¿no? O sea, Breaking Bad va de menos a más, ¿no? Y termina creciendo tanto hasta convertirse en lo que llegó a ser, en lo que es. Creo que algo parecido podría pasar con Succession, que hoy en día, si se dan cuenta, recién con esa tercera temporada, está comenzando un poco el furor, ¿no? La gente está viendo la primera, la segunda, creo que pocos vieron así como que la primera y la segunda en sus años de edición, en su momento, y más bien con esa tercera, la Wii está siendo tal, que está la gente regresando, o mejor dicho, está empezando a ver la primera y la segunda, y con esa tercera está levantando, se viene la cuarta, creo que unas cuantas temporadas más, podrían convertir a Succession en una, en una serie que ha historia, ¿no? Sí. No, 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 es que no sé qué pide, a mí me encantaría que se vaya de largo, pero yo leí por ahí una entrevista, creo que con Brian Cox y con, que decía que con los guionistas, habían discutido y habían como que dicho que la serie no, probablemente no pase de la quinta temporada, como que, eso es lo que proyectan, pero bueno, todo puede pasar, no todo puede cambiar, con tal que no le estiren innecesariamente, ah, eso sería, bacán, ¿no? Es como la casa de papel, por poner un ejemplo, que la han estirado como chiquita, tú sabes hasta dónde da, no vas a comparar la casa de papel, no estoy comparando, pero estoy hablando de un ejemplo, oye, pero tú has mencionado un poco Breaking Bad, y Breaking Bad no es que se demore en despegar, o sea, Breaking Bad es como que empieza un personaje que se va moldando a una tragedia, se demoró en despegar globalmente, digo, me refiero al éxito, de sintonía, no digo que sea una serie que sus primeras temporadas sean bajas y luego suben, no, me refiero a que sea una serie que, digamos, golpeó popularmente, entró en temporadas ya, no sé si me dejó de entender, o sea, no es que fue, no es que, no es que pegó primera o segunda temporada, mucha gente, entre los que me incluyo, de hecho, digamos, empezamos a oír el ruido de Breaking Bad, oye, qué buena, qué buena, qué buena, y empezamos a maratonearla y a verla y todo, y como que llegamos ahí a ver en vivo recién las, digamos, las dos últimas, tal vez, o las tres últimas, ¿no? Ahora, no sé, a mí, no es algo que me pase a mí, obviamente, sigo, sigo la serie, estoy siguiendo Succession, pero sí he leído o he escuchado comentarios de gente que, desiste de verla precisamente por eso de que los personajes son tan antipáticos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si eso haga que a veces espante a algunos espectadores. Puede ser también, yo he leído los mismos comentarios de gente que no soporta a los personajes y que por eso dejaron de verla, o sea, es como que empezaron a verla y los personajes son tan antipáticos y que no pudieron seguir, ¿no? Y como lo decías al principio, Juan Carlos, no es como que hay gente que la encuentra irreal, y, a ver, no deja de ser una manifestación de lo que decíamos de que Succession es muchas cosas, ¿no? Hay gente que dice, no, me pareció irreal, claro, porque pretende ser una parodia, la otra, no, me pareció que es esto, lo otro, no, porque pretende ser lo contrario también, o sea, me pareció que no es un drama, es más comedia, es que, bueno, no es un drama, también es comedia, es tantas cosas que tal vez pueda causar un poco de ruido en algunas personas, es lo que yo entiendo, ¿no? Tal vez esa sea su principal debilidad, me animo a decir. Una debilidad entre comillas, ¿no? Sí, debilidad entre comillas, cuesta su genialidad. Exacto, no es convencional. Hablamos un poco también de cómo está filmada, y eso no es que sea tampoco una serie que te puede enganchar a todo público en general, ¿no? Por cómo está filmada, ¿no? Sí, sí. O sea, no son planos normales fijos, pues, ¿no? O sea, son contraplanos hasta extraños, ¿no? Entonces, este, es, es, ¿cómo está formada, cómo está creada la serie? Y hay que decirlo, hay que verla con atención. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de verla dos veces, ¿no? Porque, como dijiste tú, Diego, al principio, sus diálogos son tan buenos, y se te escapan tantos juegos de palabras, este, ¿no? Es, es muy rica, es muy rápida. Hay mucho Lost in Translation, ¿no? Sí, también. El tema de, el tema de verlo, de verla con subtítulos, eh, te puede distraer, al ver subtítulos, te puede distraer un poco en lo visual, ¿no? Las miradas, lo, lo, lo que te quiere mostrar la cámara, ¿no? Sí. El juego de las cámaras, eh, o los malos subtitulados, que también a veces son, o los malos subtitulados, si no sabes inglés, te puedes perder algunas cosas, si sabes inglés, las puedes apreciar un poquito más. Sí. Eh, y también es cierto que para ser una serie grande, tampoco tienes que ser tan popular, ¿no? O sea, hay que diferenciar un poco de eso, ¿no? Claro, claro. The Wire, una de las, una de las grandes series de la historia, eh, la gran mayoría, mucha gente no la ha visto, ¿no? Eh, digamos, no ha sido un gran éxito, que podamos decir, wow, no ha tenido el éxito de Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Claro. Y al final todo llega a ser subjetivo, Sí. Pero, hay que poner las cosas donde están, y Succession es hoy en día, la, lo mejorcito que puedes ver en televisión, creo yo. Sí. lo mejorcito que puedes ver en televisión, eh, te caigan o no los personajes, te parezcan, ¿no? Asquerosos o antipáticos, eh, o te fascinen, o sea, creo que, el nivel en el que se ha trabajado, eh, bueno, es el nivel al que nos tiene acostumbrados HBO también, ¿no? Sí. HBO, a diferencia de Netflix, y nos, ya nos expandemos un poquito más, sin expandir tanto tampoco el tema, eh, del streaming, de los canales, eh, HBO nunca nos ha dado cantidad, ¿no? HBO nos ha dado calidad siempre, ¿no? Es lo que lo diferencia con Netflix, que básicamente es, eh, sin criticar que también hay algunas cosas en Netflix, ¿no? Eh, pero Netflix después es producir, 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 y si algo pega, hay que producir más de eso, ¿no? Si, si pega a la clase de papel, hay que meterle más temporadas, si pega a Stranger Things, hay que meterle más temporadas, no importa, hay que producir, porque hay que darle a la gente, y te mete la temporada completa, ¿no? En cambio, HBO, me parece que ha sido, más allá de que haya, que esté ahorita ya, digamos, acoplada al formato de, 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 de streaming, ¿no es cierto? Eh, ha sido fiel a su, a su eslogan, ¿no? A su, a su forma, o sea, no es, no es televisión, es HBO, ¿no? De hecho continúa, HBO continúa estrenando episodios semanales, ¿no? Eh, y continúa apostando por, por series que van más allá de, digamos, del impacto popular, ¿no? Por hacer buenas series. Sí. Por ejemplo, no sé, Mero Fistown, que le hemos comentado en este, en este podcast, tiene una temporada, ¿no? Esta serie de Nicole Kidman y Hugh Grant, ¿te acuerdas este, Renato, que lo comentamos también, me parece, si mal no recuerdo, que me he olvidado el nombre ahorita, pero, son, son series de una sola temporada, ¿no? Sí, son de una sola temporada. De White Lotus, por ejemplo, ¿no? De White Lotus, pero parece que de White Lotus va a haber una segunda. Yo recuerdo, de hecho, me encantó la miniserie, no sé si la vieron, se llama The Night of, por supuesto, es extraordinario, con John Turturro, claro, John Turturro, y también con el, y Riz Ahmed, ¿cómo se llama? Riz Ahmed, con Riz Ahmed, claro, con Riz Ahmed, que luego lo hemos visto en otras cosas, extraordinario, y punto, y punto, o sea, extraordinario, esa es la serie de mi compadre Gandolfini, ¿no? Exacto, esa serie, es una idea de Gandolfini, Gandolfini murió, la dejó ahí pendiente, yo creo que esa serie, Gandolfini la iba a protagonizar, Gandolfini en lugar de futuro. Yo creo que esa serie, es lo más cercano a una película larga, creo, o sea, de verdad, podría juntarla, y sería una gran película de seis horas, es espectacular. Ya, pero esas son series HBO, esa es la marca HBO, o sea, no necesitas, podrían haber hecho tres temporadas más de The Night Of, por ejemplo, estirarla como chicle, porque fue un éxito tal vez, pero no, una sola temporada, la genialidad viene ahí, ¿no? The White Lotus fue buena, probablemente una más, pero yo no creo, no la veo teniendo tres, cuatro temporadas, ¿no? Succession, sí la veo un poco más desarrollando, qué sé yo, pero, a ver, HBO nos tiene acostumbrados a la calidad, ¿no? Sí. Y ahora que también está incluyendo en su catálogo, cuestiones de Warner, ya tendría cubierto ese espacio ya un poquito más, este, relax, digamos, ¿no? que también incluye otro tipo de contenido, pero HBO va aposando por eso, lo bacán es que estamos viviendo una etapa cambiante de la televisión, y Succession es como que lo más cercano que tenemos a esa serie que esperamos cada domingo, ¿no? O sea, con series como Succession, yo el domingo estoy, hasta hace poco esperaba los dominicales, ¿no? Por chamba, básicamente, ¿no? Bueno, ahora ya quiero que suban el episodio de Succession, que dicho sea de paso, se demoraron uno, uno de los mismos, se demoraron en subirlo, creo que el practicante se quedó dormido. Y me pasa algo curioso, ¿no? Es esta serie que le esperas domingo a domingo, pero también por momentos quieres que le estrenen de golpe todo y verla terminarla en un rato, ¿no? Pero tampoco no quieres eso, ¿no? Porque quieres que se largue, ¿no? Es la mala costumbre que ya tenemos de que nos metan toda la temporada completa, pues claro, o sea, sí, ¿no? Pero, mira, si se dan cuenta, a ver, el esperar una semana y digerir el episodio también es bonito, y es una experiencia que está cada vez más, que cada vez se tiene menos. ¿Escenas de un matrimonio fue así, ¿no? En HBO, Me parece también, yo lo he visto de corrido, no he visto, creo que también ha sido semanalmente, pero escenas de un matrimonio sí lo he visto ya en maratón, digamos, no este, ¿Lloraste o no? ¿Cómo? ¿Lloraste o no? No, de hecho todavía no la termino, de hecho todavía no la termino. Siempre comentábamos con Laura y con Lucía, que son las que también participan en el podcast, y han dicho que era una serie que les afectaba emocionalmente. Sí, de hecho una de las razones por las que todavía no hacemos un episodio de escenas de un matrimonio es porque hemos debatido a tal punto de decir que deberíamos tener un especialista en el episodio, pero es difícil conseguir un especialista que a la vez sea fanático de la serie, porque tendría que haberla visto, tampoco es como que vamos a meter a alguien que no haya visto la serie hablar, no sé, así de complejo es. Yo he visto un par de episodios, no me parece para tanto, pero bueno, ya será, pero será un, bueno es que todavía, me dicen que todavía no llego a la parte más brutal, pero, en realidad cada capítulo tiene algo, o sea, cada capítulo tiene sus, aparte Isaac y, complejidades, Isaac y nuestra amiga Chastain están pero brutales también, grandes actores, esos nombres nomás ya, ya ya de qué estamos hablando, pero será motivo de un, de otro episodio, y una chiquita, los créditos iniciales, no hemos hablado de los créditos iniciales de Saxation, adictivos, ¿cómo están lavados? Adictivos es, lo veo siempre, nunca salto, y aparte, y aparte la línea, el sonido es, esa intro, te sigue durante todo el episodio, el piano, ¿no? Claro, son variaciones, nada más, todos son variaciones. Exactamente, ese piano, te sigue durante parte, el piano y las cuerdas, te siguen durante la, durante los episodios, durante el episodio, ¿no? Dile al editor de este podcast que ponga un fragmento, por favor. Voy a ver si es que nos permiten, legalmente, de repente nos pueden demandar como a Roy Company, ¿no? De repente nos demandan, nos bajan el podcast por usar música, tú sabes, un saludo, un saludo a los amigos de Abdaik, un saludo a los amigos de Abdaik, que siempre son tan cariñosos, y tan legales como Logan Roy. Pero no sé si quieren agregar algo más, a manera de final, amigos, yo muy feliz de conversar con ustedes, y de seguro, no quisiera que, a ver, la temporada todavía faltan cuatro episodios, me gustaría tener más episodios, comentando los, más episodios de este podcast, comentando los episodios de Succession, pero bueno, a ver, ¿cómo cerramos? Algunas palabras finales, amigos. No, yo encantado de poder seguir discutiendo la serie, yo creo que estos cuatro capítulos, no van a tener, de hecho, tienen guardado sorpresas, algo muy potente, estoy seguro, y nada, yo invitaría a más gente que la hacían, porque probablemente pasas el primero y segundo capítulo, y te vas a terminar totalmente enganchado y absorbido por la historia, ¿no? Sí, es una serie que te es tan familiar y a la vez no, o sea, los personajes a veces se comportan como uno en cada familia, cada familia tiene su propio secreto, sus propias cosas, y por ahí te puedes sentir identificado verlo en personajes ricos, o sea, ricos, hablo de millonarios, pero comportándonos como humanos que son, humanos con problemas, con humanos con maldades, con extraños fetiches, con humanos de verdad, que es lo que mucho falta, siempre vemos moldes, estereotipos, acá no, yo creo que es por ahí. Yo diría que son ricos, pero son iguales a nosotros, no, yo creo que son peores que nosotros, los que no somos ricos, y eso hace que lo miremos también, mira, estos dones se pudren en plata, pero están hasta las huevas, ¿no? O representan lo peor que seríamos, o sea, lo peor de nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Es tu familia con plata, y peor. Básicamente, es el sexo, ¿no? Sí, así que te animamos en realidad, a ti que nos escuchas a que, a que superes este tema de que no te callan los personajes, y tal vez puedas disfrutar un poco la serie desde otro punto de vista, ¿no? No pienses que es irreal, ¿no? Más bien es comprar algunas cosas, ¿no? Y, y en realidad, mejor no menciono algunas cosas, porque yo creo que sí es real mucho de lo que pasa ahí, básicamente, nada más diré, yo creo que sí pasa, yo creo que, yo creo que sí sucede, pasa, pasa, por supuesto, sí, 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 yo creo que sí pasa, así que los invitamos a todos a ver Succession, y les agradezco a ti, Juan Carlos, gracias por, gracias a ustedes, por estar acá, por la conversa, Renato, como siempre, ya es parte del podcast, y yo, Diego Pajares, les agradezco un montón, gracias por escuchar hasta acá, ya saben, bájense, descárguense Audio Player, y también pueden escuchar este episodio en cualquiera de sus plataformas, donde escuchen sus podcasts, así que, nada, buen fin de semana, buena semana a todos, y hasta la próxima, adiós, chau, adiós. Este es un podcast de RPP, escucha más podcasts como este, en rpp.pe, sección podcast, y en audioplayer.pe, y en audioplayer.